Bueno, acá les comparto este hermoso acordeón recién terminado, antes de enviarlos a su nuevo dueño, en la provincia de La Pampa, y bueno, como pueden ver, se trata de un Pablo Soprani modelo Madame, dice acá abajo, Madame, del año 56, el modelo dice el año de fabricación acá, no es muy común, y la verdad que pensando que la acordeón tiene casi 70 años, ya llegó a mis manos en muy buen estado, en cuanto a la estética, el celuloide, el fuelle, el teclado, y todo lo demás, no tiene rayones, no tiene golpes, nada, la verdad que muy bien cuidado, y bueno, lo que le hicimos acá en el taller fue afinación completa, le cambiamos el burlete del fuelle, y algún que otro detalle, los registros de los bajos, que estaban corroídos los materiales, y bueno, por eso no se podía cambiar los registros, pero bueno, salvo esos detalles, la verdad que ya estaba en muy buen estado, y bueno, es un hermoso acordeón, porque es de 120 bajos, pero reducido, como el nombre del modelo lo dice, Madame, que ha pensado para una señorita, pero la verdad que a todos nos viene bien tocar acordeones livianos, para cuidar nuestra columna un poco, de alguna manera, así que a mí me resulta muy cómodo también, así que bueno, lo hago sonar un poquito, antes de ponerlo dentro de la caja, y despacharlo, en los bajos hay dos registros, ¿sí? los cinco registros del teclado, los habituales, clarinete, basún, celeste, bandoneón, y master, solo que acá tienen unos nombres un poco distintos, ¿no? y la sordina, en este caso, está muy bien lograda, o sea, logra realmente una diferencia importante en el volumen, ¿sí? fíjense, con la sordina abierta, y la sordina cerrada, así que muy versátil, bueno, espero que les guste, y la sordina abierta, ¡Gracias! ¡Gracias!